¡Suscríbete! 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 2.72»,18 para el final ahí está Ferdinandorm arremático posición adelantada Vamos a ver no se quejan mucho yo creo que ¡Ah! 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 siendo mejor fuera de juego bueno Rodríguez, miren los cambios. Sí, ahí el primero de ellos, Gaby, se retira al terreno del juego para que entre Rafinha. Y va el joven castellano del Fútbol Club Barcelona, mientras que en el Atlético de Madrid se retira Cope. Y va a entrar Lemar. Y creo que el otro es Chao Félix. Segundo cambio para Xavi. No, perdón, tercero. Tercero para Xavi en el partido. Cuando la saca está en los Tegen, va a un D, que no puede evitar el lateral. Y ahora, no sé si tú eres un zombie o una persona. Estaba justos y o algo así. Es que... Escool, you know, está GREAT. Helejé, les魚 se trató. Resumo.